Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Eteiza Espero que a partir de ahora sea vuestro canal Le toca el turno a nuestros amigos Piscis Vamos a ver que le va a pasar a Piscis en la semana del 31 al 6 de junio Piscis, que te va a pasar en la semanita del 31 al 6 de junio Piscis, que le va a pasar a Piscis en la semana del 31 al 6 de junio A ver Piscis, como andáis esta semana Piscis, Piscis, bueno, rapidez de noticias, bueno De una persona que digamos un poco las estabais esperando Pero van a venir ya, vale Piscis Uy, os veo aquí un nuevo amor Bueno, un nuevo amor y rapidez en ese nuevo amor Uy, que bonito va a ser Una persona que os va a agradar mucho Me dicen que es una persona como muy romántica En el trabajo os hay un equilibrio, que eso es muy bueno Con muchos proyectos y proyectos que tenéis en la cabeza Y que van a ir para adelante Aunque os suponga mucha más carga, Piscis, de lo que tenéis ahora De acuerdo, pero son unos proyectos que tenéis en mente Y van a salir para adelante Tenéis que tener mucha paciencia Porque claro, esto va poco a poco Pero tenéis la victoria en ese proyecto Y enhorabuena, Piscis, porque os llega un nuevo amor Y vais a estar, vamos, letóricos Ahora va a preguntar a los ángeles del amor ¿Qué le va a pasar a mis amigos, Piscis, a los que tienen pareja? A mis amigos, Piscis, que tienen pareja ¿Qué le va a pasar a mis amigos piscis que tienen pareja? ¿Qué le va a pasar a mis amigos piscis que tienen pareja? Piscis que tienen pareja a mis ángeles del amor A ver, ¿qué le dicen a mis amigos piscis? Vale, que abras tu mente, ¿de acuerdo? Sobre todo para conocer a más gente Aunque ya des una pareja, digamos que ya lleváis tiempo Aún no os conocéis lo suficiente Tenéis que, digamos, un poco Abriros un poco más Tenéis que quereros a vosotros mismos A veces ya os parece que ya lo conocíais Y es verdad, es una relación que ya venía de otras vidas Y, sobre todo, abriros a esa persona Porque no os abrís Entonces, mis amigos piscis, tenéis que abriros Y abriros más y decirle lo que sentís a vuestra pareja Piscis, hay que decirlo siempre Y vamos a ver los piscis que no tienen pareja Que nos dicen los ángeles del amor Los piscis que no tienen pareja 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 A ver, piscis Hoy vais a encontrar a una persona Que os va a parecer vuestra alma gemela Qué bonito, piscis Vale, os habéis liberado de una persona del pasado Y ya estáis abiertos a encontrar algo nuevo Por eso os aparece un nuevo amor Porque estáis ya curados Ya os hacía falta Porque esa persona que teníais antes Lo único que era Era una persona que os tenía como encarceladas Y encarcelados Entonces, habéis dejado a esa persona Os habéis separado Es verdad que os ha costado Pero después de tanto tiempo Os aparece vuestra alma gemela, piscis O sea que ya realmente Estáis en proceso de curación Y podéis volver a vivir un nuevo amor Que va a ser muy bonito, piscis Pues muchas gracias, piscis Por haberme escuchado Si os ha gustado, regaladme un like Y suscribiros En la mano derecha está la campanilla Le dais la campanilla Y os suscribís Para que os lleguen mis vídeos Muchas gracias, piscis Por el tiempo que me habéis dedicado Un beso muy grande